No se va a lograr, va a olvidar, no mandarte mis tiempos No te波aré contigo, yo quiero en Андacja Quiero darte un beso y perder contigo un tiempo de guardar tus secretos y cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia, quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, de guardar tus secretos y cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia. Oh, 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 oh. y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 tenéis hoy si te grabar y si si esta y no hay nada que hablar de esta ¡B***! ¡Suscríbete al PSQ! ¡WATSAP! ¡Oh! ¡Una chau! ¡Hahaha! ¡NORMAL! ¡Under! Get back, get back. You love Kuni? I'll get back. Wow. I'm sorry. Dingle is good, but it's not good, but it's not good. pero en el PS2 es más fácil de contrarre y la seguridad y la seguridad mejor antes en el PSGO no había ninguna seguridad la verdad hay banan banan, el otro ¡Biii, chicos! ¡Nada, bl***! ¡AFK! ¡AFK! ¡Po***, bl***! ¡Nais! ¡B***! ¡Adiós! ¡B***! ¡Adiós! ¡B***! ¡Adiós! ¡B***! 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 ¡B***, Barriness! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bananas! ¡Suscríbete! 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 ¡B***, que se j... ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Flojp! 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 ¡Counter-terrorist win! ¡Nice! ¡Flojp! ¡Movic! Leading down smoke! ¡ попадamos so fuertes con el militar! ¡Se a ese pulenariel! ¡Grané! ¡Granézado! ¡Granézado! ¡Vamos! ¡Flojp! ¡S vuelve! ¡Granézados! ¡Suscríbete! 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 ¡Como! ¡Sonic! ¡Hola, hola! ¡Sí, soy yo! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿Cómo se ha estudiado? ¿Cinazos? ¿Qué? ¿Qué significa? ¿Estoy solo viejo? No entiendo las palabras oko rachim alexina ap ap pesca yistoma era banhoiz ¿Dónde está el T-Fuera? ¿Ele T-Fuera? ¿Dónde está el T-Fuera? ¿Qué? ¿De la T-Fuera? ¿De la T-Fuera? ¿De la T-Fuera? понимаешь еще а предпрятать сосед тоже я просто пап вообще перестал играть в ней вообще мне интереса хочу стремить то что я люблю понимаешь meet meet yellow а а 1 1 uno con la mitad un golpe, un golpe un golpe, un golpe ¿Qué? ¿Cómo estás? Sveta Sonia ¿Y cómo están en Ucrania? ¿Cómo están en Ucrania? ¿Cómo están en Ucrania? Bananas ¿Cómo están en Ucrania? ¿Cómo están en Ucrania? $1 Un problema Un problema Un problema Podaje ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Bananas. ¡Ay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Grania out! ¡Ding grenade! ¡T removing fire! ¡Grania out! ¡Cancer bouncing! ¡En найд bed! ¡Smead, chicos! ¡Lasas, Smead! ¡Smead, chicos! ¡Smead, chicos! ¡Smead, chicos! ¡Smead, chicos! ¡Smead, chicos! ¡Smead, chicos! ¡Deploying flashback! ¡Oh, chos! ¡Smead, chos, chos! ¡Ah, ah! ¡Yellow, estoy bien! ¡Llue, watch right! ¡W-Watch right! ¡Tú, chos, tú, on the right! 2 más, 2 más, 2 más 3 más, 1 más, 2 más, 3 más, 3 más 2 más, 2 más, 3 más, 3, May 1 ¡Suscríbete! 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 ¡Ok! ¡Explosante! ¡Suscríbete! 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 ¡Ende está apoyando! ¡Se acuerdan! ¡Tener ¡Suscríbete! ¡Kill them all! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ... ... f ¡Suscríbete! 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 Puedes ver mi perfil ¿Sabes? Puedes ver mi perfil 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 Gracias por ver el video 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 Meet me Stay Stay Bye 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 But can I play B But can I play B guys please No 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 Play I play B with purple I play B with purple Please go away Please Okay I love you Blue play metal Oh Where are we from Macedonia Macedonia Bye 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 × Maybe echo push mid How middle guys ¿Quién es el bolero? Dice Cucat ¿Quién es el bolero? ¿Quién es el bolero? ¿Oye si pudieras ir y al lado si viste? ¿Quién es el bolero? Por favor, juguete en mixto, chicos ¡Suscríbete! ¡No ¡No ¡Suscríbete! ¡Ontar ¡Sí! ¡Nos necesitas panica! Chau, estamos chingados, está bien ¿Cómo se despegue? ¿Puedo ir a la cara? ¿Puedo ir a la cara? ¡Oh, vamos a la cara! ¡Neme, ya se! ¡Puedo ir a la cara! ¡Vamos! 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 ¡Oh, me lo he cortado! ¡Estoy feliz! ¡Halo, me lo he cortado! ¡Suscríbete! 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 ¡Yakaja! 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 ¡Suscríbete! ¡Ya se vete! ¡Los jugadores! me llevo un bero me llevo un asiento me llevo un bero si, que le llevaba ahaha, i quedré bero, vete, vete vete, vete vete vete, vete ¡Vamos para las 1 o'honne-os! ! ¡Vamos! Estamos en 2 o'honne-los, y no es un avión. ¡Qué haces! ¡Vamos! 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 ¿Cómo? ¡Avamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 no, 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 no no, no no, no no y pecan die nice remember this isn't the killing house anymore this is real life maskan kone bir gernide maskan e bir water water motor motor on on u 3 times east .- oh my god don't stop guys can i play b please go maybe because they are noobs i go there i'm dead i'm dead i'm dead how do you eat water that's what's way ahead i'm dead oh i'm dead so ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Where? There? No, 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 no. There? No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Todo aquí no se unimos! ¡Suscríbete! ¡B! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mitro! 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 ¡Las 4-1! ¡Oh, no! ¡Mitro! 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 ¡No! 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 ¡Mitro! ¡No! ¡No! ¡Mitro! ¿Dónde está Konecta? ¿Dónde está Konecta? ¿Dónde está Konecta? ¡Vamos Konecta! ¡Fuera! ¡Vamos Konecta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Chialle! ¡Chialle! ¡Suscríbete! Ok, ahora vamos a ir a la caja. Si se está en la caja, no se está en la caja. No se está en la caja. Si se está en la caja, no se está en la caja. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Es el último Orange, eres un idiota ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Bro! ¿Quién es? ¡No! ¡N Piep! ¡No! 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 ¡Y por qué no! ¡No! ¡No! ¡Ahhh! ¡Todo es malo! ¡Dime planetas! ¡Bone has been cleaned! ¡Ahhh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, co-coo, bro! Dice al bagger es tringue bar, si te sexta se con y Jeskono no subrenan game plate ¿Puedo ver? No te voy a dar un estuco. ¿No te voy a dar un estuco? ¿Cómo te voy a dar un estuco? ¿Decu? Hola, ¿no? ¿Cómo te voy a dar un estuco? ¿Vale a la encuesta? ¡Le' allí es también. y 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